Ejército TV, Todo por la Patria Desarrollando operaciones en sus respectivos espacios marítimos, ejerciendo pleno derecho de soberanía y contribuyendo a mantener altos niveles de seguridad, del 1 al 12 de diciembre del 2021, el Ejército de Nicaragua y las Fuerzas Armadas de Honduras han atendido los fallos de la Corte Internacional de Justicia de 2007 y 2012 y el Tratado de Límites firmado entre la República de Nicaragua y la República de Honduras en el Mar Caribe y aguas afuera del Golfo de Fonseca el 27 de octubre de 2021 con el fin de evitar la incidencia de ilícitos y aportando a su vez a la seguridad de la región y el hemisferio. En cumplimiento de las misiones y tareas, Todo por la Patria En defensa de la patria y la institución, firmeza y cohesión. Ejército TV, todo por la patria.